Shakira y Piqué no dejan de ser noticia. Esta vez, se hizo público que Shakira separará definitivamente a sus hijos Sacha y Milan de Piqué y pondrá tierra entre ellos. Mejor dicho, un océano entero, ya que se irá de Barcelona a Miami. ¿Quieres saber de qué se trata esto y qué opinan los hijos de Shakira sobre tener que alejarse de su padre? Entonces no te muevas ni un milímetro, porque esto estará muy, muy interesante. No olvides seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Shakira va a mudarse a Miami con sus hijos. Tan solo cinco meses después del anuncio de su separación, la reconocida cantante colombiana Shakira y el jugador de fútbol Gerard Piqué llegaron finalmente a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos Milan y Sacha. Pero según parece, a los únicos que no les preguntaron qué querían, los hijos, son quienes más sufren y quienes tienen más que decir sobre esta decisión. Milan y Sacha dejarán Barcelona, donde han residido los últimos ocho años, para ir a vivir en Miami junto a su madre en un nuevo hogar lleno de amor y acorde a la nueva vida que les avecina. Así lo confirmaron a CNN distintas fuentes en el entorno más íntimo de la artista colombiana. Las fuentes anónimas también agregaron, De esta forma, ambas partes priorizan el bienestar de sus hijos y facilitarán la carrera artística de la cantante en esta ubicación. Además, la cantante ya tiene una segunda residencia en Miami y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años. Milan y Sacha se adaptarán muy bien y comenzará un nuevo periodo escolar en una de las mejores escuelas de la ciudad. Según estas fuentes consultadas por el medio CNN, se espera que el artista y sus hijos se trasladen a su nuevo lugar de residencia en Florida en algún momento del primer trimestre de 2023. Tomando en cuenta un documento facilitado por la Agencia de Relaciones Públicas del artista CNN, este nuevo acuerdo sobre la custodia de los hijos de ambos se ratificará en el juzgado como parte de un trámite meramente formal, porque ya ambas partes, refiriéndose a Shakir y Piqué, llegará a un mutuo acuerdo y en buenos términos, tanto como pueden considerarse buenos términos los trámites de un divorcio por infidelidad. Las fuentes consultadas por CNN afirman que la cinta en el juzgado tendrá lugar en los próximos días. Este acuerdo se toma con el fin de resguardar el bienestar de los menores, aislándalos de la presión que ejercen los medios de comunicación sobre la separación de sus padres. ¿Cómo fue la reacción de los hijos de Shakira? Han pasado no menos de 24 horas desde que se conoció la decisión definitiva que le permitirá a Shakira tomar rumbo hacia los Estados Unidos con Milan y Sacha. Pero ya se hizo de dominio público la opinión de los más pequeños en el lugar de Shakira. Uno de los puntos importantes que se definieron en las últimas horas respecto al lamentado acuerdo entre Shakira y Piqué tiene que ver con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ya que los pequeños tendrán permiso de pasar con su padre estas fechas gracias al régimen flexible de visitas que encontró el futbolista en el acuerdo con los abogados, pudiendo viajar cada que lo desea un encuentro con sus hijos en Miami. Aunque el capítulo en la custodia de sus hijos está cerrado, todo parece indicar que la barranquillera está lidiando con una situación mucho más complicada con los menores, según reveló un medio de comunicación español. Todo parece indicar que Milan y Sacha no estarían nada conformes respecto a la decisión de su madre de alejarlos de España definitivamente, para que puedan vivir una realidad distinta. Sacha y Milan le han dicho a su madre, Shakira, que prefieren quedarse a vivir en Barcelona, donde tienen su círculo de amigos, antes que trasladarse permanentemente a Miami, un cambio de domicilio que se producirá en un par de meses. Así lo informó el medio español Informalia, con el argumento de que no querrían alejarse de su círculo social. Posteriormente, el medio de comunicación en mención también conoció que el intérprete de canciones como Te Felicito, Monotonía, les explicó a sus hijos lo que estaba ocurriendo a su alrededor, sosteniendo que es una decisión que no echará para atrás y que es innegociable. También se supo que el artista ya tendría seleccionado al colegio al que enviaría a sus hijos en 2023. Esta información contradice lo dicho por el National.cat, que reveló que el acuerdo con Gerard Piqué habría sido consensuado con los niños, quienes desde un principio le expresaron que querían irse a vivir con su madre a Miami. A todo esto, lo que más nos interesa saber es, qué es lo que dice el comunicado oficial sobre la custodia de sus hijos. De acuerdo con lo que se informó por medio de un comunicado firmado por Piqué Shakira, llegaron a un acuerdo para brindar seguridad y protección a Milen y Sacha. Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado como parte de un trámite meramente formal, dijo Shakira, justo como aclaramos en el punto anterior. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad, dice la misiva. De igual manera, Shakira y Piqué solicitaron que, independientemente de la polémica que genere su divorcio, sus hijos puedan tener privacidad y gozar de sus vidas sin interrupción alguna. El comunicado emitido por ellos también agrega una sección final dedicada a la prensa y a toda la población que ha estado al pendiente de su situación. Agradecemos profundamente todo el interés mostrado, y esperamos que los chicos puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo. Concluye el comunicado Así es la casa donde Shakira vivirá con sus hijos. La mansión de Miami Beach, Florida, que Shakira tanto quiso vender en el pasado, será el nuevo hogar de la cantante y sus hijos el próximo año. Luego de que llegara un acuerdo con Gerard Piqué sobre la custodia de los pequeños, ahora la cantante podrá disfrutar de la increíble morada que tiene en el sur de la Florida. La mansión de Miami Beach se encuentra sobre un lote de un cuarto de arce, y tiene 9,125 pies cuadrados de espacio. También tiene un muelle privado. Asimismo, cuenta con unos 6 dormitorios, 7 baños, y de paso una amplia cocina moderna, y una espaciosa sala de estar y comedor de área abierta. También cuenta con una cabaña y una piscina en el exterior. La mansión está localizada específicamente en North Bay Road, una de las calles más elegidas por los famosos. Construida en 1951, La casa fue comprada por la cantante en 2001 por 3.4 millones de dólares. No obstante, cuando la colombiana decidió formalizar su compromiso con Piqué y se mudó a Barcelona, quiso deshacerse de la mansión. En ese momento no pensó que algún día tendría que abandonar España para regresar a la Florida. Shakira puso en venta esta casa en dos ocasiones. Primero en 2013, por 13 millones, y ahora en 2019 por 15.9 millones, sin que se consiguiera un comprador. Ahora el inmueble le vendrá como anillo al dedo luego de que después de unas intensas negociaciones, llegó a un acuerdo con su expareja sobre la custodia de Milan, de 11 años, y Sacha, de 9. De acuerdo con información difundida, la cantante regresará a Miami a vivir con sus hijos después de 8 años viviendo en Barcelona. Y Piqué podrá visitarlos cuando lo desee y ambos cubrirán los gastos de sus viajes. ¿Quién ha sido el paño de lágrimas en este momento tan difícil? Shakira no ha estado sola durante el difícil proceso de separación, pues según han comentado medios españoles como el podcast Mamaraxis, la colombiana no tiene amistades en Barcelona. Sin embargo, una de sus grandes amigas ha sido su apoyo en esta complicada etapa de su vida, a pesar de la distancia. De acuerdo con información del diario Semana, el reportero Alex Rodríguez afirma que la cantante ha tenido el apoyo de Katie Cobb, su estilista de hace muchos años y asesora personal. Según el medio, ella vive en Miami y se instaló por una corta temporada en la casa de Shakira en Barcelona para apoyar a la intérprete de Huaca Huaca en ese complicado proceso de separación. Katie tiene una hija de 3 años, Cecilia María, y le dice tía Shakira, como lo publicó la estilista en una fotografía donde posan juntas con fecha del 25 de julio de 2021. Cobb también ha compartido varias imágenes con la famosa cantante en diversos eventos en los que se muestra el gran cariño que se tiene. De acuerdo con la información trascendida sobre el acuerdo al que Piqué y Shakira llegaron, la colombiana se mudará a principios del 2023 a Miami, las primeras horas del 8 de noviembre. Shakira y Gerard Piqué por fin llegaron a un acuerdo sobre la custodia y guarda de Milán y Sacha, de 9 y 7 años respectivamente. La cantante colombiana y sus hijos se mudarán a Miami, en donde el exfutbolista los podrá ver 10 días al mes, además de pasar con ellos las navidades intercaladas. De acuerdo con la información presentada por el podcast Mamarachis, si en algún momento Gerard se muda a Miami, tendrán la custodia compartida de los pequeños. Los famosos papás compartirán el 50% de los gastos de los niños, pero las vacaciones serán pagadas en su totalidad por el padre que los lleve de viaje. Este acuerdo será ratificado por las leyes españolas y estadounidenses, y se espera que Shakira se mude a Miami a principios de 2023, aunque eso dependerá de la salud de su padre, William Mevara, quien hasta el martes 8 de noviembre estuvo internado en un hospital de Barcelona. Conclusión, ¿tú qué opinas sobre la controversia en torno a Shakira, Piqué y sus hijos? Por favor, cuéntanos en los comentarios. Esto fue todo por ahora en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Si te gusta nuestro contenido, por favor no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos veremos mañana en una próxima oportunidad. Hasta pronto.